claras pero necesito que inicie a ponerme todos los días tres ajos en un plato blanco y todas las mañanas del día siguiente los va a observar va a ver cómo amanecen esos ajos ahí completamente secos destruidos esto lo va a realizar durante cinco días esto lo hace en la noche porque en el día estoy atendiendo consultas a las personas que me visitan pero en la noche yo enciendo un sirio para poderle hacer una purificación a larga distancia usted en la noche me enciende una veladora en su casa para que me sirva de receptor de acuerdo hermanita a usted ya le habían hablado de mí verdad dudó pero ya estamos en contacto hermanita pero la voy a sacar de ese hoy en el que se encuentra muchas gracias un abrazo hermanita y como le digo le ayudo a usted y a todo el que quiera o requiera de mi ayuda ya sea personalmente telefónicamente o a través de una carta o en mi consultorio escriban mi teléfono y mi dirección la línea telefónica de mi casa de sanación de mi templo de curación es 6 88 89 72 6 88 89 72 6 88 89 72 con la edad 4 49 la edad de acá de aguascalientes hasta el programa de aguascalientes hasta el programa de mañana martes 1 45 de la tarde por esta su estación la mexicana acá en aguascalientes se despide su amigo y servidor su hermano abel se despide de ustedes estimada sintonía su programa el poder de la fe dirigido por su hermano abel la mexicana no se hace responsable por el contenido de este programa 25 mil watts de potencia 91.3 fm xhp la la mexicana la mexicana transmitiendo desde el edificio inteligente de radio universal ecuador 306 las américas la mexicana la que sí escucha a la gente la casa del número uno jose luis morales las noticias de méxico y el mundo infolínea en vivo lucero álvarez 2 de la tarde en punto y es lunes 3 de mayo del 2021 soy lucero álvarez en la mexicana 91.3 y en star tv canal 149 esto es infolínea vespertino el espacio número uno en audiencia acompáñeme que ya comenzamos en un adelanto de los tópicos de hoy prepárese porque viene otra ola de contagios y sabe por qué provocada por todos aquellos hidrocálidos que salieron de vacaciones y que ya están de regreso así lo está advirtiendo el gobernador del estado martín orozco sandoval y mire todavía falta no sólo los vacacionistas sino también lo que ocurrió la semana pasada en la corrida de toros porque hasta este momento se reportan 250 personas infectadas después de acudir a la plaza de toros monumental a este evento un evento multitudinario un evento taurino 250 infectados después de la corrida entonces eso más los que se fueron de vacaciones y que todavía no han presentado síntomas de covid que todavía no se ha confirmado que probablemente estén infectados seguramente se ve mucho más lejana la posibilidad de un regreso a clases presenciales como ya se habría adelantado sería el próximo diecisiete de mayo por otro lado se abre una nueva sede alterna de morena esto que significa sí que ahora el partido tiene dos oficinas una oficina de los verdaderos militantes de morena la que está tomada en este momento y la otra oficina donde despachan los candidatos oficiales los registrados de los candidatos ante el instituto electoral pero que son candidatos externos que no pertenecen a las filas de morena o al menos no están registrados como militantes así que hoy no les quedó de otra más que abrir una nueva oficina porque no no les han devuelto la que les pertenece la del comité estatal de morena así que parece que no se están arreglando las cosas al interior de morena y ojalá militantes simpatizantes y es más hasta personas externas al partido que quieran decirnos qué está ocurriendo ojalá que no lo compartan desde ahora al uno veintidós cincuenta y siete setenta voy al avance policíaco Barroso buenas tardes ¿Qué tal Lucero? Muy buenas tardes y continúa la narcoviolencia en los saltos de Jalisco ahora un hombre fue atacado a balazos en la comunidad de Betulia Jalisco y de manera pronta fue traído en una camioneta particular al hospital tercer milenio lugar donde desgraciadamente perdió la existencia de derivado de las graves lesiones además de eso déjame de platicarte la una reparación mortal y es que un joven de veinticuatro años de edad perdió la vida luego de una fortísima descarga eléctrica al momento en el que reparaba un horno de microondas no contaba con las medidas de seguridad y esto terminó en un desenlace fatal y para no acabarla de por sí no hay agua y ahora otra vez par de chilangos fueron detenidos luego de vandalizar un pozo de agua que afecta directamente a los vecinos del ojo caliente pero estos detalles y más los tendremos más adelante Lucero. Gracias Alejandro Barroso el colmo de por sí tantas y tantas familias sufriendo por el vital líquido y a un par de delincuentes se les ocurre robar en los pozos dejando sin agua a cientos de personas que de por sí todos los días lo reportan con esto mucho más días se van a tardar en que les devuelvan el vital líquido. Vamos a más temas Lula Reyes que nos has preparado en México y el mundo buenas tardes. Gracias Lucero muy buenas tardes buenas noticias en México reportan sólo sesenta y cinco decesos por COVID en las últimas veinticuatro horas cuando bueno pues en las últimas semanas estuvimos hablando de entre quinientos y seiscientos de funciones. Por otra parte variante de la India no es de preocupación dice la Secretaría de Salud aún así se están reportando trece personas con esta variante en San Luis Potosí. Los tigres del norte sí los que cantan se unen a la campaña pro vacunación lo que quieren es estar invitando a la gente para que se vacune. En otra información Ricardo Anaya llama a rechazar en las urnas la pretensión de López Obrador de desaparecer órganos autónomos pero de esto y más hablaremos en detalle más adelante Lucero. Oye Lula sesenta y cinco muertes en qué periodo? En sólo veinticuatro horas. Oye no lo creo Lula si Aguascalientes ha estado reportando por día hasta quince decesos como sesenta y cinco en todo México? Sí en todo México es lo que tiene el dato la Secretaría de Salud a nivel federal es el dato que está proporcionando y que dio ayer a las siete de la noche en la rueda de prensa ya habitual. Y bueno pues están sorprendidos de que hayan bajado tanto los decesos pero como dije aquí en Aguascalientes se reportó otro número verdadero. Claro o sea Aguascalientes es uno de los estados más pequeños con la población mucho más reducida que otras entidades del país. Hemos tenido simplemente doce, diez y hasta quince decesos en un día. Como te explicas que en todo el territorio nacional haya sesenta y cinco. Allá hay algo raro que la verdad me cuesta trabajo creer. Ojalá que así fuera Lula que fueran sesenta y cinco y que fueran descendiendo los contagios y las muertes. Pero si vemos el panorama local no es digamos nada positivo con lo que estamos viendo a nivel nacional como que no hay una lógica de las estadísticas. No y luego vienen las confusiones de que porque faltó no sé qué entidad de pasar su dato y que bueno esto confunde a la gente. Pero es el dato que está proporcionando la Secretaría de Salud. Es lo malo, ¿no? Que es información oficial, eso es lo más triste. Híjole, qué delicado. Además se habla también de una hospitalización que se encuentra en un nivel muy, muy bajo. Pero como dices, pues son cifras oficiales y todas tenemos que dar a conocer. Claro, claro que sí. Muchísimas gracias Lula. A tus órdenes Lucero, buenas tardes. Mire, y no es que no quiera que nos vaya bien, que desciendan los indicadores de letalidad y de contagios. El problema es que pareciera que es un maquillaje de cifras que lo único que buscan es es confundir a la población. El venderle una realidad que no es real, que no es verídica, que al menos las estadísticas no nos dan la razón. Sesenta y cinco muertes en todo el país por COVID y en Aguascalientes solamente quince. Definitivamente vale la pena echarnos un chapuzón a las estadísticas porque no, no, no nos queda muy claro por qué está diciendo esto. La Secretaría de Salud Federal, imagínese un organismo oficial y que nos diga esto. En fin, vamos a más temas. Contigo Zuli, buenas tardes. Muchas gracias Lucero, amigo Redescucha. Muy buenas tardes. Comenzamos con la actividad de fútbol y es que ya están definidos los horarios de lo que será la ronda del repechaje de este torneo Guardianes dos mil veintiuno. Atención, sábado, el sábado se estarán dando los dos compromisos, es decir, el Atlas ante Tigres y además Santos ante Querétaro. Para el domingo, la doble cartelera donde León estará recibiendo a Toluca y además Pachuca estará poniéndole punto final de repechaje ante Chivas. Ya más adelante le estaré dando los horarios. También a Andrés Illini, después de lo que fue el fracaso ante Pumas, fue ratificado como estratega de los universitarios. Y Corea del Norte dice no al Mundial de Qatar. Ahora prácticamente se retira a las rondas clasificatorias, esto obviamente fue el tema del coronavirus. Así es que de esto y mucho más Lucero, más adelante. Muchísimas gracias Zuli, conéctese porque ya estoy en vivo. Me puedes seguir en todas mis redes sociales, Facebook Lucero Álvarez, Twitter Lucero Álvarez. Y le prometo que usted, primero que nadie, va a tener la información al instante, en la palma de su mano. Me preocupa mucho la siguiente información que nos has preparado Héctor, referente a que viene otra ola de contagios, otra ola de muertes en Aguascalientes. ¿Por qué? Por los vacacionistas, por aquellos hidrocálidos que en las dos semanas previas disfrutaron de su periodo vacacional y salieron y tuvieron contacto con más personas. Y bajaron la guardia y no llevaron a cabo los protocolos sanitarios, ni usaron cubrebocas, ni la sana distancia, ni se lavaron las manos. Y no sabemos si en alguno de esos momentos o escenarios en los que se les olvidó el protocolo, tal vez se contagiaron. Y nos preocupa porque significarían muchas cosas. Primero, no solamente el repunte en contagios y en muertes. Significaría también el decirle adiós a varias posibilidades, como el regreso a clases presenciales. Significaría también la posibilidad de otro confinamiento que no está descartado y quien lo está sugiriendo es el propio gobierno del Estado. Así que sí, sí me preocupa el que estén advirtiendo que viene un nuevo rebrote en Aguascalientes, nada más por las vacaciones. Héctor, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, tras admitir primeramente un repunte en muertes en la última semana por casos de COVID, el gobernador Martín Oroz fue referido que nuevamente las personas están llegando tarde a la atención hospitalaria, así como también está reconociendo que por las vacaciones sí se esperaría un repunte en los casos de contagios, principalmente entre el quince y veinte de mayo. Sobre esta situación mencionó que desafortunadamente sí se tuvo bastante movilidad, hubo gente que salió a algunos lugares turísticos, y que bueno, pues justamente entre estas fechas se tendrían ya datos de qué es lo que puede ocurrir tras esta situación. Habló también sobre la detección de la variante indígena. Luis Potosí, en el momento dice que estará Aguascalientes atento a las indicaciones, que en su momento marque también sobre presuntos riesgos la propia Secretaría de Salud Federal. Hubo mucho movimiento, ahora sí que reconozco que hay algún más movimiento en estas dos últimas semanas por vacaciones que el movimiento que se dio en Semana Santa. También planteábamos que esperaríamos a quince de mayo, aproximadamente del quince al veinte de mayo, para ver qué efecto tenían dos semanas de vacaciones y no nos hubiera tanto los contagios y hospitalizaciones, y hacer llamado, que acudan inmediatamente al hospital, que se les va a atender para que no lleguen ya tarde y al final pierdan la vida. Finalmente también dice que aún no hay definiciones para lo que se habló de un nuevo confinamiento, sin embargo sí insiste en que se esperaría a ver todas estas secuelas que pudieran darse tras este, pues digamos, regreso de vacaciones. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas tardes. Muchísimas gracias Héctor García. Mire, entonces ellos están preocupados por una nueva ola de contagios y de muertes. El promedio en este momento son de treinta y cinco hasta cuarenta, el promedio diario de contagios, de nuevos casos positivos. El promedio diario de muertes en este momento, hablamos de los diez hasta los doce casos. Claro que hemos llegado días en que reportamos hasta quince, pero el promedio está entre los diez y los doce. Y los que falta todavía por ver, porque aún no estamos viendo el resultado de quienes ya regresaron de vacaciones. ¿Por qué? Porque las vacaciones oficialmente terminaron el día de ayer. Así que démosle al menos una semana. En esa semana se deben de presentar los nuevos contagios a raíz de todos aquellos que salieron de vacaciones. Pero no es solamente el único escenario, el otro que también no debemos de dejar a un lado es los efectos de la corrida de toros de la semana pasada. Un evento que fue organizado y que fue avalado por el gobierno del estado y que hoy ya está mostrando sus primeros frutos. Tan solo en la primera semana después de la corrida de toros, ha dejado doscientas cincuenta personas infectadas. Y no decimos que se infectaron en la corrida o no, pero sí, durante los primeros siete días posteriores a este evento taurino, doscientos cincuenta hidrocálidos dieron positivo a COVID. Y también en ese mismo periodo, ochenta y un personas perdieron la vida. ¿Qué significa esto? Que viene otra ola de contagios, más los que se están acumulando, los que acudieron a la Plaza de Toros Monumental. Y con esto le digo, se complica mucho más el escenario de Aguascalientes para un semáforo verde y para un regreso a clases de forma presencial. Uno veintidós cincuenta y siete setenta es nuestro número de WhatsApp para que comience a opinar. Ha habido quienes se han pronunciado porque hace falta ser más restrictivos, más exigentes en las medidas de sanidad para controlar un poco más la pandemia. ¿Usted qué sugiere? Uno veintidós cincuenta y siete setenta. Lula Reyes, nos tienes el panorama de México y el mundo. Buenas tardes. Gracias Lucero. Buenas tardes. Ya lo adelantábamos. En México están reportando solo sesenta y cinco decesos por COVID en las últimas veinticuatro horas. La Secretaría de Salud a nivel federal informó que hasta ayer domingo por la noche doscientas diecisiete mil doscientas treinta y tres personas han muerto a consecuencia del COVID diecinueve. Sesenta y cinco personas más en las últimas horas y está hablando de una hospitalización en un muy bajo nivel de apenas once por ciento en camas generales y de diez por dieciséis por ciento en camas con ventilador. Así mismo se habla que identificaron ya en San Luis Potosí a trece personas con COVID diecinueve, pero asociadas a esta variante india. Pero esta variante no es de preocupación. El director general de promoción de la salud, Ricardo Cortés Alcalá, precisó que el caso detectado en México se trata de la misma variante que tiene la India en estado crítico, pero que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud no representa un riesgo mayor aquí en nuestro país. Así mismo menciona de que no hay que relajar medidas, se está pidiendo la Secretaría de Salud. Ricardo Cortés llama a quienes vayan a festejar el día de la madre a hacerlo con responsabilidad y con medidas sanitarias. Ya pasó el día del niño, aunque la gente siguió haciendo reuniones a pesar de que se les dijo que no hubiera fiestas, que no hubiera reuniones. Bueno, pues ahora falta el día de la madre, será precisamente dentro de ocho días y la Secretaría de Salud está pidiendo no hay que relajar medidas. Es decir, no reuniones, están a distancia, usar cubrebocas, gel antibacterial, etc. Y los Tigres del Norte se unen a la campaña pro vacunación y llaman a sus fans a cuidarse. La emblemática banda de música norteña documentó su vacunación en una campaña lanzada apenas hace unos días en la que hablaron en una combinación de inglés y español. Y claro, están invitando a la gente a que acudan a vacunarse. En información internacional, Reino Unido organiza ya su primer baile post-COVID, 3.000 personas sin cubrebocas. Varios miles de fanáticos de la música que se convirtieron en las primeras personas en Gran Bretaña en más de un año en bailar, beber y escuchar música legalmente en un club nocturno. Fueron algo así como unas 3.000 personas. Dinamarca anuncia que no usará la vacuna de Johnson & Johnson. Dice que los beneficios no compensan el riesgo de los efectos secundarios. Es decir, que también ya esta vacuna, al igual que AstraZeneca, está ocasionando algunos daños en personas. Agencia Europea del Medicamento comienza a evaluar el uso de vacuna de Pfizer en adolescentes. De acuerdo con Pfizer y BioNTech, la efectividad de su vacuna contra COVID es de 100% en adolescentes y con una sólida respuesta inmunológica. En el mundo ya hay más de 153 millones de contagios y 3.218.000 defunciones. Esto es, pues, están rebasándose ya todas las estadísticas. Estados Unidos sigue en primer lugar a nivel mundial, 577.000 muertos por coronavirus. Brasil en segundo lugar con 407.000 muertos. La India ya desplazó a México del tercer lugar. India ya está en tercer lugar con 218.959 muertos. México ocupa ahora el cuarto lugar con 217.233 muertos por coronavirus. Le sigue Reino Unido en quinto lugar a nivel mundial con 127.796. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Lula Reyes. Y mientras tanto, mantenemos una oferta por tiempo limitado de cubrebocas KN95. 40 cubrebocas blancos y negros con el envío incluido solo por 350 pesos. Usted los puede tener en la puerta de su hogar sin salir. Solamente marcando al 449-413-9745. 413-9745. Si usted quiere mandarle a sus papás, a nuestros adultos mayores y no arriesgarlos, cómprelos. Esta oferta por tiempo limitado no arriesga a sus abuelitos y ellos los van a tener en la puerta de su casa al 413-9745. Ya regreso. Eh, Lucerito, dile, dile a ese que te están mandando que los que se fueron a la feria que andan de borracho y no sé qué. Habla por envidia, porque no lo dejan tomar. Le pegan. Es muy borrachito. Se encanta el tonaya. Lucerito, buenas tardes. Mira, toda esa gente que fueron a Los Toros, que ya se han ido a Valladolid y se van a la expoplaza a echarse sus cervecitas. O sea, es pura gente burra, gente burra que no entiende. Buenas tardes, Lucero. A ver si pueden informar cuándo se aplica la segunda dosis de la vacuna Sinovac. Queremos saber si nos echan la mano los vecinos de aquí de La Barranca para que hagan un alabón periodístico, hacer una investigación dónde quedó el tanque elevado. El problema está en que cuando abres un horno de microondas debes de desactivar un capacitor. Infolínea Nisan presenta Nuevo Nisan Marcha Por el servicio. Gracias por llamar a Gas Noel Por la honestidad Solo litros de al litro y kilos de al kilo Porque siempre estamos ahí Gracias, señora González Durante más de 75 años hemos demostrado por qué somos el gas que te damas El favorito de las familias Gas Noel 75 años y contando Haz tu pedido en redes en Gas Noel El favorito de las familias Todos descansamos diferente Por ejemplo, está Dormidrácula Otros los dormijuntos Y ella al dormiespacio Aprovecha los mejores precios del año en CERTA Hasta 50% de descuento en Silly más box gratis Hasta 12 meses sin intereses y entrega en 48 horas Dormimundo, un mundo de descansos Gana con Finbe Contrata un seguro Invierte con nosotros Y participa para llevarte unos guantes profesionales de box Autografiados por el campeón mundial Oscar Valdés Y la leyenda del boxeo mexicano Julio César Chávez Agenda una cita al 449-155-4368 Y recuerda que con Finbe Invierte para ganar ¿Y tú ya terminaste tu prepa? La Secretaría de Educación ofrece un programa Para obtener tu certificado de bachillerato Con un solo examen Sin cursos Ni escuela Si eres mayor de 18 años Ya la puedes terminar Tu prepa En un solo examen Llama al 449-912-0012 449-912-0012 Es tu oportunidad ¿Estás listo para tu nueva pick-up? Estrena una Ford Ranger 2021 Desde una mensualidad de $7,570 pesos O aprovecha un bono especial de $20,000 pesos en tu financiamiento Y sin comisión por apertura Además tomamos tu auto para tu enganche Aplican restricciones Visítanos Ford Country Colosio y José María Chávez ¿Cómo se cambia la historia? Reescribiéndola Y lo decimos de forma completamente literal Hoy somos El Nuevo Hidrocálido Y reescribimos nuestra historia Esta ciudad Va a cambiarle de página Para que vuelvas a leer Pero que sea solo la verdad Aseguramos su distribución Y apostamos a que antes de que despiertes Tendrás la verdad en la puerta de tu casa El Nuevo Hidrocálido Suscripciones al 449-910-5050 Crímenes físicos Morales y cibernéticos contra las mujeres Ni una menos Ponle un alto a Morena Y a la destrucción de México Vota por las y los candidatos a diputados federales del PAN Me pondré un cubrebocas Si tienes que hacerlo Hazlo bien Lava tus manos al ponerlo y al quitarlo Tómalo por los resortes Y ponlo en la oreja Cubriendo bien nariz y boca con el filtro Nunca lo pongas sobre el cuello o el pelo Cámbialo cuando esté húmedo Quitándolo por los resortes Y deséchalo dentro de una bolsa cerrada Cuando lo uses Sigue las reglas de higiene y prevención Y por favor Quédate en casa Secretaría de Salud ¿Te toca vacunarte contra la COVID-19? Antes de ir, come bien y toma tus medicamentos No llegues con mucha anticipación Hidrátate bien con agua natural Si tienes dudas, visita mivacuna.salud.gov.mx Recuerda, la vacuna te protege y protege a quienes queremos Cuidémonos entre todos ¡Vacunate y no bajes la guardia! Secretaría de Salud Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa Finver no solamente inviertes tu dinero Sino que siembras esperanza para un mejor mañana Gracias a nuestros rendimientos mensuales Recuerda que te ofrecemos hasta un 12% de ganancias anuales ¿Dónde? Con Finver Clínica de pie diabético Aguascalientes Evita amputaciones Nos especializamos en cirugía de salvamento de extremidades Únicos con centro avanzado de heridas y cámara de oxigenación hiperbárica Clínica de pie diabético Aguascalientes Las Américas 909 Teléfono 449-913-1175 Las gasolineras con litros completos de al mejor precio Ahora más cerca de ti Ven y conoce la nueva gasolinera de Santa Anita Justo enfrente de Aurrera Otra más de Grupo Gasol Siempre con excelente calidad y precios bajos Encuéntranos en Ero Inmortal número 502, Morelos 1 Y Avenida Aguascalientes Sur 304 frente a Sensata Gasolineras Pemex de Grupo Gasol Tu casa nueva te está esperando Sí, este es tu año para estrenar casa Ya no le des más vueltas y deja de pagar rentas En COP te prestamos el valor total de la casa que elijas Solicita hoy mismo tu práctico hipotecario y estrena casa En COP cumplimos 45 años logrando más para ti Síguenos en Facebook o ingresa a www.copdesarrollo.com.mx Continuamos con el maratón de ahorros para mamá en gala diseño en muebles Aproveche las 24 horas más baratas en todos los enfriadores y mini split Ahorre 50% contado para que diga felicidades con un regalo de gala Los esperamos en Gala Los esperamos en Madero 321 Zona Centro Cuernos Chuecos regresa a la monumental de Aguascalientes Venta de boletos en sistema Ticketmaster y taquillas de la plaza Como limitado bajo los protocolos dictados por las autoridades sanitarias Uso de cubrebocas obligatorio Sé parte de esta nueva historia Sierra Fría Laboratorios está contigo Realizamos pruebas de antígeno COVID-19 con resultados en tan solo una hora Encuéntranos en Avenida Convención Sur 401 detrás de la Clínica 1 O llámanos al 449-488-2482 Sierra Fría Laboratorios Contamos con servicio a domicilio Resultados confiables a precios accesibles Preparado para la lluvia Los impermeabilizantes IMPAC si duran Sellan completamente para evitar el paso del agua y aíslan el calor En Marín Impermeabilizaciones te ofrecemos la aplicación de productos IMPAC Para protegerte de las goteras Visítanos y aprovecha las promociones por temporada Confía en el experto IMPAC Cremería Agropecuario El lugar entre la fresca tradición La frescura y calidad El trato amable de amistad Siempre los mejores precios y productos Aquí encontrarán Cremería Agropecuario La fresca tradición Y rum, rum, rum Se me encumió la manita De bastir tanto la mezcla pa' la finca Y rum, rum, rum No batalle mi compita Con Minimatra más ahorro y menos chinga Echa a dar esa construcción En Minimatra te llevamos la mezcla hasta donde nos digas Llámanos o mándanos un whatsapp Al 449-188-3993 449-188-3993 Y cotiza sin compromiso Este 2021 lo construimos juntos Jalando con Minimatra París, México La tienda de ropa para caballeros Tiene camisas Rossini y Manchester Pantalones Sansa Belt y Berchel De cintura ajustable Búscanos en redes o visita la tienda en línea www.paris-medio-mexico.com Madero 129 Casi esquina con Morelos Pedidos whatsapp al 449-120-7535 Infolinia Soy Lucero Álvarez En Infolinia 91.3 De vuelta en este espacio de noticias Vamos ahora a hablar de temas electorales Y es que hay que recordar que El edificio central de Morena El Comité Ejecutivo Estatal El que está en López Mateos Se encuentra tomado desde hace 46 días Y está tomado por militantes del partido Que están molestos con la designación de los candidatos Que ellos aseguran Que en su gran mayoría son candidatos externos Que no son militantes Que no han trabajado en el partido Que no se han desgastado las suelas en las calles Que no han hecho ningún trabajo Con este frente obradorista Y por eso es que tomaron las oficinas Sucede que hace un par de días Nombraron a Eulogio Monreal Ávila Como delegado en funciones de presidente de Morena Y se creyó que se buscaría El retomar las oficinas en Aguascalientes Y hoy nos encontramos con la sorpresa De que no fue así Que decidieron mejor Buscar una sede alterna Abrir nuevas oficinas de Morena Y estas están ubicadas aquí en el centro Sobre Venustiano Carranz Escuchemos a Eulogio Monreal Quien ha sido cuestionado sobre precisamente este tema Estamos en proceso Yo espero y estoy apostando a la inteligencia A la madurez política De quienes en algún momento decidieron tomar el partido Yo no creo que sean las mejores soluciones Lo digo con todo respeto para quienes tomaron esta decisión Y además yo lo veo con una intención de sí trabajar De colaborar Porque no nos olvidemos que todo lo que estamos haciendo Es en favor del trabajo que se está haciendo a nivel federal Es para la cuarta transformación Necesitamos de que aquí en Aguascalientes También llegue la cuarta transformación Lo único que le puedo decir es que Sigue confundido el electorado Imagínense nada más Es más, en Morena tiene dos oficinas Una tomada por los militantes de Morena Y otra en donde se están presentando Los candidatos oficiales Los que tienen validez Los que están registrados ante el Instituto Electoral Así que no sabemos cuál es el futuro Que le depare a Morena Lo que sí es que hoy Están anunciando que tienen nuevas oficinas No sabemos en qué momento Entonces decidirá la militancia Abandonar y ceder Y abrir las puertas Y quitarle los candados Al edificio central Al de López Mateos Que en su momento Por supuesto se lo daremos a conocer Cambiemos de tono la información Y ahora vamos a la información policiaca Barroso Buenas tardes ¿Qué tal Lucero? Muy buenas tardes Fíjate que la narcoviolencia Sigue latente En los altos de Jalisco Pero ahora nos iremos A lo que es La comunidad de Betulia Esto en el vecino Y es que cerca de las dos de la mañana De este lunes Ya para iniciar Esta jornada laboral Se estaba reportando Que en el hospital Tercer Milenio Se estaba presentando Un hecho atípico Y es que a bordo De una camioneta En color tinto Habría llegado una persona De sexo masculino Proveniente de Betulia Precisamente de este estado Luego de que presentara Múltiples impactos De arma de fuego Al lugar de los hechos Pues elementos de la policía municipal En el reporte Por parte de los médicos Y trabajadores sociales De este nosocomio En el cual había arribado El señor Federico de la Rosa Alias el Kiko El cual se encontraba En su cantina Pues realizando Las actividades Del cierre De las ventas El corte de caja Todo este tipo De circunstancias Cuando en un determinado momento Sujetos fuertemente armados Llegaron Y sin mediar palabras Lo atacaron a balazos Empleados que estaban ahí A los gritos de auxilio Pues salió del negocio Para ayudar a su patrón Subirle una camioneta De la marca Aerostar En color tinto Y a toda velocidad Pues tomar la carretera 70 Oriente Para entrar a lo que es Aguascalientes Traspasar Lo que es la puerta De acceso a Oriente Donde le brindaron En una primera instancia El apoyo y la escorta De los elementos Que se encuentran ahí Destacamentados Una vez que llegan Hasta este hospital Pues les confirman Los médicos Que para este hombre No se le podía hacer nada Ya que desgraciadamente Él habría perdido La existencia Tras las múltiples Lesiones por arma de fuego Así que se le dio parte Al personal De la Fiscalía General Del Estado Siendo personal Del grupo de homicidios Y personal De la Dirección De General de Investigación Los encargados De realizar las diligencias Al exterior Del área de urgencias Del tercer milenio Además de esto Dejan platicarte De dos sujetos Provenientes De Temazcalcingo Estado de México Quienes fueron detenidos Por elementos De la Policía Municipal De Aguascalientes Esto tras ser sorprendidos Vandalizando el pozo De agua ubicado Sobre la avenida Aguascalientes A la altura De las instalaciones De la antigua Tienda Ley Esto en el fraccionamiento Ojo Caliente 1 Por lo que tras su captura Pues fueron trasladados Ante la autoridad ministerial Y es que los policías Aseguraron A quienes dijeron Llamarse Pavel De 20 años Y su hermano Yeroham De 22 años de edad Ambos originales De Temazcalcingo De José María Velasco Estado de México Mismo que realizaron Estas acciones vandálicas Aparentando ser Vendedores de muebles rústicos Estos sujetos Que bueno Vemos a cada ratito Pues que andan ahí En los puestos de comida Afuera de las tiendas De conveniencia Que andan vendiendo Pues estos muebles Pues esta vez Dejaron los muebles Y las lonas Y se fueron a meter Nada más Y nada menos A un pues Pozo de agua Y dejaron al menos Fíjate nada más 10 colonias Del oriente Sin suministro Del vital líquido Por lo que fueron puestos Ante la gente Del ministerio público Del estado Y además Ya para cerrar Esta intervención Déjame platicarte Que un joven Perdió la vida Luego de que Al estar intentando Reparar un orden De microondas Pues desgraciadamente Este joven No tomó la precaución De desconectar Y dejar que se desenergizara Por total Y completamente Este aparato Por lo que Las bobinas Que se encuentran Al interior De este microondas Una vez que las toca Este joven Pues desgraciadamente Se viene esta descarga mortal Que finalmente Pues le quitó La existencia Esto sucedió La mañana Del día de ayer Domingo Cuando pues elementos De la policía municipal Y paramédicos Eran alertados Sobre esta situación Por lo que De manera inmediata Se trasladaron Hasta el lugar De los hechos Para darle atención Médica De emergencia Pero desgraciadamente No pudieron hacer Nada por este joven Finalmente También Bueno alertados Los elementos De la policía Ministerial Y de la dirección General de investigación Pues para que hicieran El estudio De lo que había sucedido En este punto Teniendo que resguardar Pues el cadáver Y también El hino de microondas Para su posterior estudio En el laboratorio De medicina forense Por lo que bueno Este hombre Perdió Este joven hombre De 24 años Perdió la vida Tras hacer esta reparación Totalmente mortal Y sin ningún tipo De experiencia Lucero Por el momento Es lo más importante En información policial Muchísimas gracias Alejandro Barroso Y lo único que nos queda Como reflexión Hay que tener cuidado Luego A veces En el hogar Intentamos manipular Creyendo que Que es algo sencillo Que no corremos riesgo Y termina esto Algo que pareciera Tan sencillo Como el reparar Un horno de microondas Terminó con la vida De un joven De 24 años Así que En casos como este Es mejor solicitar La asesoría De alguien Experto en la materia Gustavo Morales Buenas tardes ¿Cómo se refiere? Buenas tardes Hace una semana El jueves Viernes Daban a conocer Este reporte De ¿Cuántos Se roban Guascalientes 7? Qué interesante Esta dice Que se roban Una casi Cada tres horas En Aguascalientes Pero Hay que entender Una cosa Es de lo que Tiene denuncia No de lo que No tiene denuncia Porque Te digo La mayoría De la gente No denuncia No pierde su tiempo Ya sabe Que no van a hacer nada Que se van a llevar En carpetas De investigación Eterna Entonces Imagínate ¿Cuál será la realidad? Pero bueno Vamos a pensar Que cada tres horas Cada tres horas Se roban Una casa Lo más seguro Es que Estén en la mira La tuya Seguimos insistiendo Mucho A mí me habla La gente Cuando ya le pasó No tenemos Que cultura De previsión Sino ya De tapar el hoyo Cuando ya El niño Ya se ahogó Y entonces Seguimos Con grandes promociones Sobre todo Una Vuelvo a lanzar Un paquete Son 20 paquetes Nada más Que conseguí De dos cámaras Son dos cámaras Ya instaladas Con el DVR Con disco duro De 500 GB Que el puro disco Cuesta arriba De 1200 1500 pesos Bueno Las cámaras Ya instaladas Con su disco Ya no te cobran Nada más Ya conectas A tu internet Para claves En el celular Solamente 299 De pesos 299 Dos cámaras Ya instaladas Y eso Y muchas más Ofertas Solamente Hay que mandar Un whatsapp Al 449 111 2234 111 2234 Tenemos la solución Lo que tú necesitas Para protegerte Solamente Hay que mandar Un whatsapp Es muy sencillo Que manden Un mensajito Al 449 111 2234 Y así de fácil Están seguramente Solucionando su vida Muchísimas gracias Gustavo A ti Te espero Muy feliz semana Muchas gracias Acompáñenme Esta breve pausa Ya regreso Infolinia Nissan presenta Nuevo Nissan Marcha Por el servicio Gracias por llamar A Gas Noel Por la honestidad Solo litros de al litro Y kilos de a kilo Porque siempre estamos ahí Gracias señora González Durante más de 75 años Hemos demostrado Por qué somos el gas Que te damas El favorito de las familias Gas Noel 75 años Y contando Haz tu pedido en redes En Gas Noel El favorito de las familias Todos descansamos diferente Por ejemplo Esta dormidrácula Otros los dormijuntos Y ella Al dormiespacio Aprovecha los mejores precios Del año en CERTA Hasta 50% de descuento En Silly Mas Box gratis Hasta 12 meses sin intereses Y entrega en 48 horas Dormimundo Un mundo de descansos Gana con FIMBE Contrata un seguro Invierte con nosotros Y participa para llevarte Unos guantes profesionales De box Autografiados por el campeón mundial Oscar Valdés Y la leyenda del boxeo mexicano Julio César Chávez Agenda una cita al 449 155-4368 Y recuerda que con FIMBE Invierte para ganar ¿Y tú ya terminaste tu prepa? La Secretaría de Educación Ofrece un programa Para obtener tu certificado De bachillerato Con un solo examen Sin cursos Ni escuela Si eres mayor de 18 años Ya la puedes terminar Tu prepa En un solo examen Llama al 449-912-0012 449-912-0012 Es tu oportunidad ¿Estás listo para tu nueva pick-up? Estrena una Ford Ranger 2021 Desde una mensualidad De $7,570 pesos O aprovecha un bono especial De $20,000 pesos En tu financiamiento Y sin comisión Por apertura Además tomamos tu auto Para tu enganche Aplican restricciones Visítanos Ford Country Colosio Y José María Chávez ¿Cómo se cambia la historia? Reescribiéndola Y lo decimos De forma completamente literal Hoy somos El nuevo hidrocálido Y reescribimos Nuestra historia Esta ciudad Va a cambiarle de página Para que vuelvas a leer Pero que sea Solo la verdad Aseguramos su distribución Y apostamos a que Antes de que despierta Tendrás la verdad En la puerta de tu casa El nuevo hidrocálido Suscripciones al 449-910-5050 Cercos eléctricos Botones de seguridad Alarmas para tu hogar Tu negocio vecindario Solo Seguridad Universal Todo con lo necesario Para proteger lo que más te importa Tu familia y tu patrimonio Seguridad Universal Llámanos al 449-111-2234 Restaurante de Mariscos Puerta del Mar Visítanos y prueba La especialidad de la casa Rico pulpo al mezcal Prolongación Zaragoza 203 Casi Montes Himalaya Y Avenida Independencia 1022 Con Felcar Todo es posible Renta de camionetas de carga Contamos con una variedad De unidades que le permiten Llevar cualquier tipo de carga Seca o refrigerada Ford F-350 Caja seca Con capacidad de carga De 3.5 toneladas Y alargada para cargas De mayor volumen Felcar Búscanos en Carrocerías López Frente al Entronquea Loreto Si te preguntan ¿Qué estación escuchas? Responde Yo escucho la mexicana Indein Metal Mecánica Es precisión Calidad y servicio Trabajamos para todo sector industrial Te ofrecemos maquinados En CNC y convencional Bailería y soldadura Automatización Eficientando tus procesos de producción Y con entregas a tiempo Contáctanos al 449-114-6540 Indein Metal Mecánica Innovación Tecnológica A tu servicio Aspros en Maíz La decisión inteligente Híbrido Supremo Mazorcas de excelente estabilidad Buena sanidad de grano Alto rendimiento Y gran tolerancia al fusario Encuéntralo en Agri Farm Avenida Canal Interceptor 504 En San José del Arenal En Sanidad Somos la decisión inteligente En Torres Corso Sur No solo estrenas auto También te llevas grandes beneficios Con nuestros aliados Al visitarnos Obtienes descuentos y regalos En Novia Los Gatitos Model Art Spa Las Gordibuenas Y mucho más Visítanos al sur de la ciudad En José María Chávez 1325 Aplica restricciones En COP Si te actualizas ganas No esperes más Y participa Para poder llevarte Increíbles regalos Acude a cualquier sucursal COP Actualiza tus datos Y documentación Y listo Ya estás participando En la promoción Si ya estás actualizado También participas Así de fácil Dando y dando Tus datos premiando En COP Cumplimos 45 años Logrando más para ti Síguenos en Facebook Consulta términos y condiciones De participación En www.copdesarrollo.com.mx Calor ¿Calor? ¿Clara? ¿Ámbar? ¿Oscura? En Chevestor Olvídate de cargar con hielos Y llévate tu pomo favorito congelado O trae tu hielera Y nosotros ponemos el hielo Te esperamos En Avenida Independencia 201 Local 7 Local 7 Viñedo San Marcos Zaragoza Vides Rojes Constitución Talamantes San Cristóbal O en nuestra nueva sucursal En La Fátima Evite el exceso Esos altos de Jalisco Qué bonito Y qué bonito será el festejo de mamá este 10 de mayo En Carnitas el Alteño de Jalisco Con sus tradicionales carnitas y quesadillas con tortillas a mano Carnitas el Alteño En los límites al sur de Aguascalientes con Jalisco En el entronque a Teocaltiche Con servicio desde las 7 de la mañana La que fermenta La levadura La que le da el sabor El úpulo La que da vida El agua El cereal más cultivado en el mundo La cebada El paladar cervecero Si eres fan de la cerveza, búscanos en Instagram y Facebook El Paladar Cervecero Todo con medida Cremería Agropecuario El lugar de la fresca tradición La frescura y calidad El trato amable de amistad Siempre los mejores precios y productos aquí encontrarán Cremería Agropecuario La fresca tradición Queremos agradecerte a ti Que junto a miles de personas y profesionales de la salud Has confiado en Biogénica Y te has convertido en un testigo de una histórica revolución científica y biotecnológica Para nutrir tu organismo y el de los tuyos Y tú, ¿ya estás protegido? Te esperamos en Farmacias Biogénica Llámanos al 449-919-5602 La mejor atención Urólogo Dr. Gerardo de Lucas González Cirugía endoscópica de próstata y de giga Urología pediátrica Precio especial a pacientes del IMSS y del Issste Citas 449-917-0666 Convención Sur 706 Las Américas Permiso ISEA 1608-62-909-A Dr. Gerardo de Lucas González Citas 449-917-0666 Continuamos con el Maratón de Ahorros para Mamá en Gala Diseño en Muebles Aproveche las 24 horas más baratas en salas, recámaras y comedores Además todo a 30 quincenas Para que diga felicidades con un regalo de Gala Les esperamos en Gala Los esperamos en Madero 321 Zona Centro Tener un techo que cuide a tu familia es muy importante Detrás de ese cuidado está el trabajo de miles de personas Que transforman el acero En Ternium Sintroalum La lámina que ofrece mayor resistencia y mantiene fresca tu vivienda Porque el cuidado de México Es también el acero de México Ternium Las mejores sorpresas para el hogar están en Coppel Encuentra licuadoras, procesadoras, freidoras de aire y todo para equipar tu cocina Como refrigeradores, estufas y hornos Participa en el concurso Renueva tu Hogar y gana una renovación total O una de las 5 renovaciones parciales más un cambio de look y miles de premios en dinero electrónico Participa del 19 de abril al 16 de mayo de 2021 Consulta bases y premios en Coppel.com Mejora tu vida Coppel Continuamos con el maratón de ahorros para mamá en gana diseño en muebles Aproveche las 24 horas más baratas en toda la colchonería Silly, Sprint Air y América a mitad de precio Para que diga felicidades con un regalo de gala Les esperamos en Gala Los esperamos en Madero 321 Total Gas está siempre contigo Asegurándote el máximo rendimiento Con gasolina americana de la más alta calidad Y los precios más competitivos de todo Aguascalientes Busca nuestras estaciones Recuerda que con litros exactos comprobados Tu tanque te rinde muchos más kilómetros Total Gas, que te rinda más la vida Infolinia Lula Reyes está lista con la información de México Y el mundo Adelante Lula Gracias Lucera Muy buenas tardes El presidente de Guatemala inicia viaje de dos días a México Alejandro Chiamatey Inició hoy lunes un viaje de dos días a México Para reunirse con su homólogo López Obrador En busca de dar la agenda bilateral entre ambas naciones La gira del mandatario comenzó esta mañana de lunes En el estado de Quintana Roo Y continuará mañana martes en la Ciudad de México Rechaza López Obrador opinar sobre la candidatura de hija de Salgado Macedonio El presidente López Obrador no quiso opinar sobre el hecho de que Morena Haya nombrado a Evelyn Salgado Pineda como candidata al gobierno de Guerrero Ricardo Anaya llama a rechazar en las urnas la pretensión de López Obrador de desaparecer órganos autónomos El excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Aseguró que el presidente López Obrador está muy enojado porque le aplicaron la ley a Salgado Macedonio Y está decidido a desaparecer al INE Serie de tornados causa destrozos en Mississippi Varios tornados azotan el estado de Mississippi en Estados Unidos Causando severos destrozos en la entidad Aunque no se reportan afortunadamente personas heridas Hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes Muchísimas gracias Lula Reyes Déjeme invitarlo a que se sume a esta ola naranja Para que usted más bien, ¿cuál ola naranja? Más bien amarilla de Star TV Ya estoy daltónica Marque el 1-46-25-00 para que contrate Star TV 1-46-25-00 Mi querido Zuli, buenas tardes Hola amigo, lo escucho, muy buenas tardes Comenzamos con la actividad de fútbol Y bueno, ya están definidos los horarios Como bien lo dices A través de la ola amarilla de Star TV Bueno, pues usted puede seguir Lo que será entrepechaje del baloncí mexicano Atención, este sábado Sábado prácticamente a las 7 de la noche El primer compromiso Atlas ante Tigres Ese mismo día, sábado 8 de mayo A las 21 horas con 15 minutos Santos estará recibiendo a los rayos de Querétaro Para el domingo la doble cartelera será Bueno, pues usted ya sabe León ante Toluca A las 19 horas Y a las 21 horas también con 15 minutos Bueno, pues se va a definir el Pachuca Ante el engaño sagrado Recordando que son partidos del repechazo Del torneo Guardianes 2021 Que serán matar a morir Solamente un encuentro En caso de empate Pues directamente Los de penal Además El técnico de Pumas Andrés Iligini Fue ratificado como estratega De los felinos A pesar del fracaso De no haber llegado Ni siquiera a la repesca Y también El fútbol internacional Corea del Norte Se retira de las eliminatorias Hacia el Mundial de Qatar A dos mil veintidós Esto pues obviamente Por el riesgo de contagiarse De coronavirus Hasta aquí con la información Lucero Muy buenas tardes Muchísimas gracias Uli Oiga Ya nos tenemos que despedir Sin embargo Le invito a que se quede conmigo El resto del día Recuerde Me puede tener en sus manos En Lucero Álvarez En Facebook En Lucero Álvarez En Twitter En cualquier red social Donde usted se sienta más cómodo Navegando Donde se sienta más a gusto Para enterarse Para estar Al día de los temas importantes Solamente Siga mis cuentas De redes sociales Y le prometo Que usted primero que nadie Se enterará de los temas Al instante En la palma de su mano Gracias Sheri Fosvaldo Gracias a usted Por iniciar la semana conmigo El día de mañana Lo espero puntual A las dos Por el servicio Gracias por llamar a Gas Noel Por la honestidad Solo litros de al litro Y kilos de a kilo Porque siempre estamos ahí Gracias señora González Durante más de 75 años Hemos demostrado Por qué somos el gas Que te da más El favorito de las familias Gas Noel 75 años Y contando Haz tu pedido en redes En Gas Noel ¡Suscríbete al canal! Todos descansamos diferente Por ejemplo Está Dormidrácula Otros Los dormijuntos Y ella Al dormispacio Aprovecha los mejores precios Del año en Certa Hasta 50% de descuento En Sili Mas Box gratis Hasta 12 meses sin intereses Y entrega en 48 horas Dormimundo Un mundo de descansos Gana con Fimbe Contrata un seguro Invierte con nosotros Y participa para llevarte unos guantes profesionales de box Autografiados por el campeón mundial Oscar Valdés Y la leyenda del boxeo mexicano Julio César Chávez Agenda una cita al 449-155-4368 Y recuerda que con Fimbe Invierte para ganar ¿Y tú ya terminaste tu prepa? La Secretaría de Educación ofrece un programa Para obtener tu certificado de bachillerato Con un solo examen Sin cursos Ni escuela Si eres mayor de 18 años Ya la puedes terminar Tu prepa En un solo examen Llama al 449-912-0012 449-912-0012 Es tu oportunidad ¿Estás listo para tu nueva pick-up? Estrena una Ford Ranger 2021 Desde una mensualidad de $7,570 pesos O aprovecha un bono especial de $20,000 pesos en tu financiamiento Y sin comisión por apertura Además tomamos tu auto para tu enganche Aplican restricciones Visítanos Ford Country Colosio y José María Chávez ¿Cómo se cambia la historia? Reescribiéndola Y lo decimos de forma completamente literal Hoy somos El Nuevo Hidrocálido Y reescribimos nuestra historia Esta ciudad Va a cambiarle de página Para que vuelvas a leer Pero que sea solo la verdad Aseguramos su distribución Y apostamos a que antes de que despiertes Tendrás la verdad en la puerta de tu casa El Nuevo Hidrocálido Suscripciones al 449-910-5050 La que fermenta La levadura La que le da el sabor El úpulo La que da vida El agua El cereal más cultivado en el mundo La cebada